Muy buenas familia y bienvenidos al canal. El día de hoy seguiremos con la segunda parte de Las joyas de la princesa, historia que puedes encontrar en Webtoon. Por otro lado, permíteme invitarte a ser parte de esta hermosa familia si aún no lo has hecho, así que suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Subo reseñas, narro historias, hago recomendaciones y más aquí en Cabo Inés, donde descubrimos historias. Con los preparativos de Hound listos para partir hacia Arbezela, la reina de Tarja ensumida en la tristeza por tener que dejar a su más querido y leal caballero, a quien además consideraba casi como un hijo, decidió compartir con él algunos consejos para ganarse los afectos de Ariana, dado que él no sería el único que aspiraría a ellos. El joyero de la princesa era un tema que ya muchos conocían. Mientras tanto, Ariana gozaba de la vida entre los brazos de Efrid, quien parecía muy seguro de sí mismo y no creía que ninguna de las otras joyas, ni mucho menos aquel extranjero de Darhan, podría cambiar el cariño que la princesa Ariana sentía por él. Pero era obvio que Efrid no era el único que pensaba igual. Raymond tampoco se quedaba atrás lanzándole esas miradas asesinas a Efrid por ajustarse a la princesa como un pulpo. Poco les faltaba para levantar la pata y marcar su territorio. Ay, pero qué grande fue la decepción del Fénix del Dios del Sol cuando lo dejaron plantado en pleno baile del banquete. Ariana había corrido emocionada a los brazos de Hound sin ningún miramiento. Y pasada la celebración, se había dado otro banquete más en sus aposentos. Madre mía, qué tremenda la Ariana. Por supuesto, ser desplazada no fue una noticia que le sentara muy bien a Efrid. El almuerzo habitual que solían compartir con la princesa se sintió más como un gancho al hígado y más al ver cómo Hound recibía todos los afectos de la princesa. Sin embargo, en cuanto ésta se fue dejándolos solos, el alboroto no tardó en armarse cuando Efrid, atacado por los celos, volcó su comida sobre él. Pero pese a eso, Hound nunca perdió la compostura logrando que el príncipe ardiera en combustión y amenazara con matarlo justo ahí. Pero como era obvio, ninguno era tan tonto para cometer tal atentado, pues la princesa jamás lo perdonaría. Así que no teniendo otra opción, Efrid tuvo que renunciar a sus arrebatos. Sin embargo, no era algo que en él dejaría pasar tan fácilmente. Como perro guardián y primera joya de la princesa, era su deber mantener el orden entre las joyas, por lo que retó a un duelo a Efrid, haciéndole morder el polvo y dejándole en claro que su comportamiento no estaba bien visto y menos ante Ariana, la que por cierto, estaba de camino a ver a su madre. La relación que mantenía con ella era muy cercana, Ariana realmente amaba a su madre y viceversa. Es por ello que al día siguiente, en plena fiesta del té, tanto Ariana como su madre no les cayó nada bien la llegada inesperada de Benela Verdi, conocida también como la Rosa Roja, quien era la primera concubina del emperador Jader. Pero además de eso, aquella mujer le había arrebatado a su madre, a Ares, su hermano, cuando él era tan solo un niño. Y no contenta con eso, también había cegado a su padre. ¿Qué más quería? Ariana odiaba a esa mujer con todas sus fuerzas, motivo por el cual había pedido a Nel que empezara una investigación para exterminarla. Aún así, el resentimiento y la ira no era algo que ella pudiera controlar en esos momentos. La única forma era pensando en otra cosa. Así que cuando Efrit apareció frente a ella, tras haber pedido que llamaran a una de sus joyas, ella no lo dudó y le pidió que la hiciera olvidar. Sin embargo, mientras estaban liberando sus pasiones, ninguno de los dos se percató que Haun había llegado a su habitación y los había visto. Al día siguiente, todas las joyas se habían reunido a pedido de Ariana que había decidido que era momento de poner en acción su plan, el cual consistía en vencer las fuerzas de Venela. Pues poco a poco, esta había estado expandiéndose por los territorios de Herbesela y el gobierno interno de este mismo podía peligrar. Y no solo eso, la seguridad de su madre también. Así que era primordial derribar primero a aquella bruja de Venela, quien era la que controlaba todo. Razón por la cual, Ariana también pidió que la ayudarán a convertirse en la próxima emperatriz. Por supuesto, los jóvenes apuestos no tuvieron ninguna objeción a eso. Por otro lado, Haun no perdió su oportunidad para expresar sus preocupaciones y de paso robarle un beso a Ariana. Pero más que eso, dejarle en claro a Efrit que él era un tenaz contendiente que peleaba por las atenciones de Ari. Era algo que necesitaba recalcar. Y Efrit, como era obvio, estaba a punto de reventar como un volcán. Una vez terminada la reunión, Jade sopesaba en lo que se había mencionado momentos antes. El hecho de que Ariana quisiera convertirse en la emperatriz no era algo que realmente le importara, porque su único deseo en realidad era escapar del joyero. Por otro lado, Raymond tenía sus propios intereses. Al igual que Efrit, el joven mago quería expulsar a Jade del joyero, aunque sabía que no era el momento adecuado aún. Pues si quería ayudar a su princesa, iba a ser inevitable usar los poderes intuitivos de Jade. Así que aprovecharía todo lo necesario para luego echarlo de una patada. Pero mientras sus pensamientos maliciosos giraban en torno a eso, Jade giró el rostro y miró hacia atrás mientras temblaba, pues había sentido como alguien los observaba. Y aunque no le tomaron mayor importancia, una vez se alejaron, entre los pasillos del palacio surgió la figura de una mujer que canturreaba codiciosamente el nombre de Jade, como si estuviera en trance. Por otro lado, tanto Nell entre las sombras como Efrit por los aires ya estaban utilizando sus habilidades para infiltrarse en los territorios de Benelaberdi, con el fin de encontrar mayor información o alguna debilidad. Asimismo, Jade y Raymond ayudaban a la emperatriz con sus asuntos estatales. Momento que Ariana aprovechó para apreciar la belleza de su joya más arisca. Jade, de los cinco hombres de su joyero, era el más frío de todos. Pero viéndolo trabajar y ser tan amable con su madre, era obvio que esa frialdad era solo con ella. Pero tan entretenida estaba mirando la figura despampanante de Jade que no se dio cuenta cuando Raymond se le acercó furtivamente desde atrás, haciéndola saltar del susto y de la vergüenza. Porque si algo era claro, era que su madre jamás debía saber de su comportamiento lujurioso y promiscuo. No, 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 no. Ella era una estrellita ante los ojos de su madre. Y mientras hacía sus rabietas por las bromas de Raymond, Ari fue completamente ajena al sonrojo de Jade que, en un momento inesperado, cruzó por su mente el pensamiento de verla linda. Pero tan pronto él se dio cuenta de lo que estaba pensando, el desprecio y el resentimiento ganaron la riña. Mientras tanto, Kang estaba preparándose a sí mismo para seducir a la alta sociedad. Sus habilidades musicales junto a su belleza eran una combinación perfecta para embelezarlos. Semanas después, las investigaciones habían dado sus frutos, pues habían descubierto muchos de los movimientos ilegales que hacía la rosa roja. Aquella arpía se estaba haciendo con piedras mágicas cuyos usos eran letales, por su naturaleza mágica. Ya que quien las usara podía usarlas como armas destructivas que podían arrasar con aldeas enteras. Además de eso, entre sus movimientos de compra, habían encontrado que ella tenía en su poder el Ojo de Ethereum, una de las bestias más hermosas y temidas, capaz de provocar catástrofes. En resumidas palabras, aquella mujer parecía estar preparándose para derrocar el gobierno actual y aunque lo supieran, lamentablemente no existían las pruebas suficientes para denunciarla, pues la muy vil había tomado sus precauciones utilizando apodos y escondiendo cualquier rastro que la inculparan al cometer sus fechorías. Y aunque por otra parte podían usar las habilidades de Jade para que los guiara por el camino correcto, éste se negó rotundamente ya que la prioridad para él era recuperar los fondos del tesoro de la emperatriz, los cuales Benel había estado robando sutilmente. Y por supuesto, su actitud grosera no era la mejor, pero Ariana no quería volver a forzarlo teniendo en cuenta que ya lo había obligado a ser parte de su joyero, por lo que le pidió a Raymond que se hiciera cargo de la parte estratega del plan, algo con lo que él se mostró más que complacido. Por otra parte, Jade no podía soportar a Ariana, ni tampoco creer en las palabras de la emperatriz que consideraba a su hija amable y bondadosa. Era obvio, después de todo era su madre, pero todo lo que él conocía de Ariana era que era una mujer tirana y caprichosa, ya que si no fuera por ella, él no estaría en arpecela. Pero mientras iba renegando por su situación, una mujer, quien era la única hija de la casa Hande, Lena, se le acercó inesperadamente argumentando que, dado que sabía que él parecía odiar a Ariana y quería escapar del joyero, ella era la persona adecuada para ayudarlo a escapar. Pero la extraña sensación que le transmitía y la locura que había en sus ojos le dio mala espina, así que por muy tentadora que fuera su propuesta, Jade declinó. Pero lejos de resignarse ante su negativa, eso solo pareció encender los deseos de Elena por él. En otro lugar, Venela y sus hijos conspiraban en contra de Ariana, pues aquella mujer tenía planeado remarcar con sutileza en el próximo banquete que se organizaría el estilo de vida promiscuo que llevaba Ari, algo que no era digno de una princesa, para que luego Babilo pudiera ganarse el favor del emperador. Sin embargo, Kamal, el otro hijo de Venela, se mantuvo al margen de todo, pues en sus adentros, él tenía sus propias ambiciones y objetivos. Para él, las cosas eran simples. Dejaría que Ari y Babilo se pelearan entre ellos y despejaran su camino. Asimismo, Ariana, quien no era una tonta, estaba segura de que Venela intentaría mancillar su nombre utilizando sus joyas. Por lo mismo que debía mentalizarse y prepararse, pero mientras estaban en ello, Jade, totalmente ajeno, seguía pensando acerca de lo que Elena le había dicho, sin darse cuenta que las demás joyas se habían ido ya y él se había quedado pensativo ya solas con Ariana, quien se le había acercado tras haberlo llamado varias veces. Su extrema cercanía había puesto tan nervioso al joven Meldea que su corazón comenzó a latir nerviosamente y sus sentidos se vieron obstruidos brevemente. Aún así, pudo recuperarse y salir de aquel trance para volver al estado frío y distante de siempre. Sin embargo, al salir, la sensación de arrepentimiento de no haber probado la dulzura de Ariana se sintió como plomo sobre su estómago. Ya el día de la cena, como era de esperarse, los ánimos y el ambiente ya estaban cargados por las personas presentes. Por un lado, la segunda concubina del emperador, Marigol Crinescare, quien era una plebe ya muy discreta y dulce y con la que era muy fácil encariñarse, temblaba de miedo por las cosas que le había dicho Venela. Ariana, por supuesto, ya no se sorprendía por las actitudes de aquella mujer, como tampoco lo fue el hecho de que esa arpía empezara a arrojar chismes y patrañas con el fin de ensuciar su virtud. Pues al parecer, después de que Ariana comenzara su colección de joyas, muchas jovencitas habían empezado a seguir sus pasos hasta tal punto de convertirlo en una moda, una tendencia que solo perjudicaría a la alta sociedad. Pero además, con cinco amantes ya, Ariana no solo estaría denigrando el nombre de la familia real, sino también faltándole el respeto a su prometido, el duque Critear. No obstante, lejos de aminalarse, Ariana también se preparó para sacar su propia artillería, apuntando todo hacia Babilo, quien no se había quedado atrás al momento de echarle más leña al fuego, pues según él, más allá de las habilidades que pudieran poseer aquellos hombres a los que ella llamaba sus joyas, sus acciones eran vergonzosas para el resto. Pero entonces Ariana solo le dijo que quizás eran sus celos los que hablaban, ya que tal parecía que Babilo era un solterón sin ningún talento. Esto solo enardeció más el ambiente, ya que pronto Babilo explotó gritando que él llegaría al trono sin necesitar la ayuda de nadie tal como ella lo estaba haciendo. Por supuesto, eso era muy presuntuoso de su parte, asumir que sería él el heredero al trono. Algo que su padre le recalcó en frente de todos, pues si algo era importante para ser emperador, es que mientras más noble seas, más humilde debías ser. Cuanto más cerca estuviesen de la cima, debían ser fuertes, claro que sí, pero también modestos, y eso era algo que ninguno de sus hijos debían olvidar. Por otro lado, la emperatriz que había estado muy atenta escuchando y observando con un ojo crítico, finalmente intervino. No podía permitir que Benela se saliera con la suya, ni mucho menos insultara a su hija de ese modo. Y tal como se lo había dicho su consejero, una postura benévola no siempre era la única forma de mantener la paz en el palacio. A veces era necesario usar la fuerza y el poder para cortar las malas hierbas. Siendo ese el caso, le pidió al emperador que le otorgara temporalmente el poder de Eos, la llave del palacio real, ya que había personas inescrupulosas que estaban robando el tesoro real, y con el poder de Eos, iba a descubrir quién era. Pero además de eso, quería nombrar a Ariana como la princesa de Arbesela y creyente de la luz. Considerando que los logros de su hija superaban a los de sus hermanos, a excepción de Javeron cuya contribución estaba enfocada en la industria agrícola, pero más allá de eso, los hijos varones del emperador eran ilegítimos por ser engendrados con sus conjubinas. Además, el público la aceptaría si dijeran que Ariana de Arbesela sería la encarnación espiritual de Ares, su hermano y el primer príncipe de Arbesela que falleció. La aristocracia entendería entonces que Ari era la persona indicada para ese papel, solo había beneficios, ya que habría mayor participación del pueblo y haría que el templo tuviese más donaciones. El emperador, que tenía una gran debilidad por su hija, no tuvo que pensarlo demasiado para aceptar. Así que ahora que había obtenido el favor de su padre, Ariana pensó que era un buen momento para la estocada final, revelando entonces a medias sobre los negocios ilegales que Venela tenía y sobre sus compras de piedras mágicas. Y aunque no fue un asunto que trascendiera, fue claro para Venela que Ariana le había marcado una advertencia. Momentos después, cuando ya toda la escaramuza había culminado por fin, la llegada repentina de Nel sorprendió a Ariana, que sin más, la arrastró hasta el suelo a desatar todas sus pasiones. Después de todo, no hay mejor que el ejercicio físico para liberar el estrés. Días posteriores y después de que Roserys, la emperatriz, se hiciera con Eos, la vigilancia en el palacio se puso más estricta. El dinero que recibían las concubinas también se había restringido y el dinero del tesoro real estaba bajo resguardo. Con todo eso en su contra, Venela no dejaba de darle vueltas a las distintas ideas que cruzaban su mente. Tanto como matar a Ariana en un accidente o tener un tercer hijo con el emperador. Sea como sea, lo que más necesitaba era el dinero para poder financiarlos a ellos. Totalmente ciega de la ira, miró a su hijo mayor y lanzó la botella de vino sobre su rostro. Todos sus planes se habían venido abajo por los arrebatos de aquel idiota descerebrado y lo menos que quería en ese momento era ver su estúpido rostro. El muchacho que miraba de regreso a su madre con una mirada lastimera acató sus órdenes y salió en silencio. Toda su vida había volcado sus esfuerzos para ser el mejor en todo, con la única esperanza de que su madre lo mirara al menos una vez con aprobación. Pero por mucho que lo intentara, eso jamás sucedió. Sin embargo, mientras caminaba por los pasillos del palacio, sus ojos se abrieron de sorpresa al escuchar su nombre en los labios de la emperatriz. En sus recuerdos infantiles, desde la distancia siempre había visto a la emperatriz con un halo de luz. Y quizás nunca lo admitiera, pero envidiaba a Ariana por tener algo que él jamás obtendría. Continuará. Y hasta aquí el video de hoy, mi hermosa familia. Y bueno, bueno, mientras fuimos avanzando entre los capítulos, nos pudimos dar cuenta de que Ariana come. Y come bien. Yuna, qué dieta, qué horror. Recuerden que como siempre les dejaré los links de la plataforma oficial de Webtoon en la descripción de este video para que puedan hacerle seguimiento a la historia y puedan apoyar al autor. Asimismo, si mi narración te está gustando, no te olvides de dejarme un like y coméntame cuáles fueron tus impresiones al respecto. Sin más que agregar, yo me despido y nos vemos en un próximo video. Bye! Chau! Chau!